Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias a la organización también. Voy a intentar ser breve porque en 15 minutos no da tiempo para mucho. Gracias. Bueno, el título de mi ponencia de hoy es La construcción social de la víctima de la violencia política en el contexto peruano de recuperación post-conflicto. La idea es, a través de la presentación, traer algunas reflexiones sobre lo que entiendo que son algunas de las consecuencias derivadas de lo que sería el proceso de institucionalización del campo de la justicia transicional en Perú y atender especialmente a aquellas que, entiendo, afectan directamente a las formas de movilización sociopolítica de distintas organizaciones de afectados que han ido surgiendo a lo largo del proceso y, bueno, ver un poco cómo se están también movilizando diferentes formas de victimización en el espacio público. En definitiva, es un poco plantear cómo emerge la figura de la víctima en la vida social y política peruana mediante la aplicación de una serie de leyes y de dispositivos que van generando, bueno, nuevos espacios de representación y nuevas posibilidades a la vez para la reivindicación de los derechos de acceso a la justicia, la verdad y a la reparación. Este, bueno, primero quería hacer una aproximación breve a lo que se entiende por justicia transicional. Este, bueno, sería un conjunto de medidas judiciales y políticas desarrolladas en contextos de transición o cambio político. Bien, bueno, contextos de países que salen de regímenes represivos, dictaduras en el tránsito hacia la democracia o después de, bueno, de periodos de violencia sistemática, como sería el caso de Perú, ¿no? El fin último siempre es garantizar lo que, bueno, se dice que es el reconocimiento, el debido reconocimiento de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, así como el establecimiento de garantías duraderas de no repetición. Este, bueno, entre estos dispositivos y medidas tenemos, bueno, desde las comisiones de la verdad, leyes de reconciliación, tribunales nacionales e internacionales, programas de reparación a víctimas, procesos de memorialización, reformas institucionales y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Este, quería, nada, daros tres líneas de lo que es el contexto peruano, por si alguno de vosotros no lo conoce. Este, bueno, el conflicto armado interno en Perú se desarrolla durante los años 80 y 90. Bueno, básicamente es un enfrentamiento entre lo que serían los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro, las rondas campesinas y las fuerzas armadas del Estado peruano, ¿no? Este, se calcula que después del conflicto, durante esos 20 años, se calculan un total de alrededor de 75.000 víctimas, 600.000 personas desplazadas, distintos tipos de violaciones a derechos humanos. Este, bueno, supuestamente el fin del conflicto se establece en el año 2000 con la caída de la dictadura de Fujimori. Fujimori, bueno, como consecuencia de una serie de escándalos de corrupción, abandona el país en el año 2000 y se establece ahí un gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, que es, bueno, cuando se da de alguna manera ese inicio al proceso de justicia transicional a través de la creación de la Comisión de la Verdad. Este, bueno, yo lo defino de alguna manera como un proceso de traducción del marco teórico transnacional de la justicia transicional, porque, bueno, de alguna manera lo que se hace es implantar medidas que ya se habían puesto en práctica en otros países, ¿no?, bueno, que habían tenido más o menos éxito, entonces son como medidas que se empiezan a replicar en distintos países, ¿no?, cuando se hace, hay que hacer frente a este tipo de procesos, ¿no? Destaco aquí un poco lo que habrían sido el rol de las organizaciones de derechos humanos, entendidas como emprendedores de la justicia transicional. No me voy a detener mucho porque tampoco da tiempo, pero, bueno, fueron básicamente las organizaciones de derechos humanos las que presionaron al gobierno de transición para conseguir, bueno, que en el paquete de reformas del nuevo gobierno se incluyera la posibilidad de hacer una comisión de la verdad para conseguir, de alguna manera, bueno, esclarecer un poco lo que había ocurrido durante el conflicto armado y, bueno, establecer medidas también de dignificación a las víctimas, ¿no? Este, entiendo que a la vez es un proceso en el que se imponen determinados marcos de interpretación de la violencia, determinadas categorías y lenguajes, determinadas maneras de representar lo que ocurrió, ¿no? Este, un marco, bueno, pues como decimos que también de alguna manera legitima el uso de esas categorías en el contexto peruano, me refiero a categorías transnacionales como la idea de reparación, por ejemplo, la propia figura de la víctima, la figura del desaparecido forzoso, determinadas, bueno, maneras de representar la violencia como crímenes de lesa humanidad o como crímenes, bueno, violaciones sexuales y demás. Entonces, bueno, son categorías y conceptos que se empiezan también de alguna manera a resignificar a través de la labor desarrollada por esas organizaciones que van surgiendo, ¿no? Este, bueno, el resultado final del proceso de la Comisión de la Verdad queda reflejado en lo que es un informe final, ¿no? Que, bueno, se puede entender como una metanarrativa del conflicto armado interno, que, bueno, básicamente lo que nos habla es de una clasificación de perpetradores de la violencia, una clasificación también de las personas que fueron víctimas, a partir también de, bueno, de lo que podemos decir que serían determinadas lógicas que se imponen, ¿no? Como, por ejemplo, la lógica de la inocencia de la víctima a partir de una imagen de una víctima pura, que en este caso no hubiera tenido ningún vínculo con los grupos armados, cosa que, por otra manera, es difícil aplicar en determinados contextos donde Sendero Luminoso tuvo una mayor presencia, ¿no? Y donde la línea entre perpetradores y víctimas, pues, se puede decir que fue ciertamente difusa, ¿no? Luego, también, bueno, cuestiones que se han planteado a lo largo del día, que yo creo que ya hemos visto en alguna ponencia en la mesa anterior de violencia de género, determinadas maneras de representar a la víctima como un sujeto pasivo, de alguna manera también dependiente, ¿no?, de esos expertos de la justicia transicional, que son, de alguna manera, los que van a establecer cuáles son las líneas para ese debido reconocimiento de sus derechos, este, bueno, y un sinfín de cosas sobre las que no voy a entrar. Este, bueno, se activa también lo que yo he denominado un proceso institucional de institucionalización de la víctima. He traído a coalición el ejemplo de un dispositivo que se crea a partir de las recomendaciones del informe, que es el registro único de víctimas, que depende directamente del Estado peruano, y, bueno, que básicamente lo que busca es reconocer la condición de víctima o de beneficiar individual o colectivo a personas o grupos de personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto, ¿no? De esta manera, bueno, se establece una clasificación de víctimas, se distingue entre víctimas directas, aquí veis algunos de los ejemplos, víctimas indirectas y luego también ciertos criterios de exclusión, ¿no?, que están regidos un poco por esa lógica de la inocencia que os comentaba antes, ¿no? Cualquier persona que hubiera tenido algún vínculo con alguno de los grupos armados, este, directamente es excluida en esa calidad de ser víctima y, por tanto, deja de ser beneficiaria a las políticas de reparación que se empiezan a implantar, ¿no? Este, a partir de esta clasificación, de alguna manera, es como se establece el proceso para certificar quiénes han sido víctimas y para que puedan ser candidatos a la reparación. Este, bueno, un proceso en el que, de alguna manera, la persona que se entiende víctima y que quiere, bueno, de alguna manera ser reparada, tiene que entregar una serie de pruebas que certifiquen la veracidad de esa violación, ¿no? Entonces, entre esas pruebas tenemos desde lo que serían certificados médicos que justifiquen que efectivamente hay secuelas a nivel mental o físico de esa violación sufrida, este, declaraciones juradas de testigos que presenciaron la violación, este, declaraciones juradas también por parte de autoridades locales, autoridades religiosas, bueno, una serie de pruebas, de alguna manera, que legitimen que efectivamente esa violación es cierta, de alguna manera, y que esa víctima, por tanto, es reconocida como víctima y, por tanto, como beneficiaria para las reparaciones, ¿no? Este, de alguna manera, bueno, lo que quería plantear es cómo estos dispositivos que se crean, como, por ejemplo, este registro único de víctimas, son dispositivos que operarían, de alguna manera, como productores de subjetivación. Este, sobre todo, bueno, o sea, tendemos, por ejemplo, a esta clasificación que se hace, ordenación de las violaciones. Surgen luego muchas organizaciones de afectados que se autodenominan a partir del tipo de afectación que han sufrido, ¿no? Entonces, surgen organizaciones de desplazados, organizaciones de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, organizaciones de familiares de desaparecidos, etcétera, etcétera, contribuyendo, de alguna manera, lo que ellos entienden también, un proceso de fragmentación del movimiento de víctimas o afectados, pero como para cada víctima hay una reparación distinta y también hay determinados mecanismos de participación dentro del proceso, se entiende, bueno, pues que la manera más eficaz, por otro lado, es organizarse en función de los tipos de afectación, ¿no? Aquí os he traído, bueno, es un ejemplo de… es una pancarta que cuelga la gente el registro único de víctimas cuando hacen actos para visibilizar un poco su trabajo, donde de alguna manera se representan de forma gráfica esas tipologías de víctimas, bueno, desde la mujer que sostiene la imagen del desaparecido, que representaría al familiar del desaparecido, la mujer que está de espaldas que representaría a la víctima de violencia sexual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces vemos que a través de estas leyes y dispositivos se generan nuevos espacios de representación y produciendo también, pues, nuevas subjetividades políticas, ¿no? Os he traído un ejemplo que me parece que también representa un poco este proceso, que es en un acto de memoria, bueno, es la inauguración de un lugar de memoria en Lima hace un par de años, vemos que es una mujer que está sosteniendo el certificado que la institución le emite, en la que en el certificado, pues, se corrobora que efectivamente es víctima, ¿no? Entonces, esta mujer está interactuando con un medio, ¿no?, en el espacio público y de alguna manera es ese certificado de víctima lo que le legitima como interlocutor válido en este espacio y la que de alguna manera, pues, legitima también sus reclamos, ¿no?, a la hora de, bueno, de reivindicar, pues, que se implante las reparaciones porque está siendo un proceso lento, que nos está del todo aplicando de acuerdo a lo que la ley establecía, ¿no? Entonces, bueno, empiezan también a interactuar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, este... El resultado final sería, de alguna manera, la consagración de la víctima como figura retórica y como sujeto político, que, bueno, a través de los procesos de movilización y subjetivación política de las organizaciones de afectados desde la conformación de la CBR, ¿no? Este... Vemos que la CBR se plantea como un espacio de oportunidad porque, si bien surgieron organizaciones antes de que se iniciara el proceso de justicia transicional durante los años 80 y 90, este... Bueno, organizaciones de afectados que, efectivamente, empezaron a salir a las calles intentando, bueno, este... Como una solución práctica a lo que se entendía como, bueno, desaparecidos, pues, conseguir información sobre el paradero de sus familiares, etcétera, etcétera. Pero es este espacio el que, de alguna manera, legitima, finalmente, la figura de la víctima en el espacio público y, entonces, empiezan a surgir muchísimas organizaciones desde ese momento, ¿no? Y vemos también como, de alguna manera, estarían resignificando el marco interpretativo que establece la CBR, emergiendo, de alguna manera, pues, nuevas narrativas como consecuencia de la rearticulación de la figura de la víctima dentro de los parámetros que quedan legitimados, ¿no? Surgen, así, también, nuevos espacios de promoción y contestación de los derechos de verdad, justicia y reparación. Este... Y, bueno, quería traeros ejemplos. Son imágenes que tomé en un evento de conmemoración de la entrega final del informe de la CBR. En las que vemos, bueno, que se convierten en espacios de contestación en la que, bueno, las víctimas, de alguna manera, ritualizan su memoria, ¿no? Traen a coalición las imágenes de sus familiares y demás, pero también están ejerciendo nuevas formas de ciudadanía como sujetos políticos, ¿no? Se activan, bueno, una serie de símbolos que vemos... Se plasman, por ejemplo, en las pancartas que llevan, donde se plasman también un poco los lemas, ¿no?, de sus reclamos. Este... Y luego, bueno, si atendemos un poco a los discursos que despliegan en este tipo de eventos, este... Nada, señalar, básicamente, este... Cómo articular los reclamos en clave de derechos. Os he traído, bueno, algunos ejemplos de algunos discursos públicos que se presentaron, este... Bueno, donde se recogería un poco esta idea. También la manera en la que hacen un uso práctico, incluso estratégico, de determinados conceptos y formas de clasificación de la violencia, que, nuevamente, pues, legitimarían su... su discurso y, por tanto, sus reclamos, ¿no? Y luego, por último, este... Lo que me parecería más interesante es la manera en la que se apela constantemente a la categoría de víctima como forma de autopresentación y representación en la esfera pública, ¿no? Vemos, pues, cómo se presentan como nosotros las víctimas, tomamos la palabra en calidad de víctima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, básicamente, es la idea de cómo ese hecho de... Bueno, esa idea de ser víctima, cómo se trataría de una forma de identificación para sí y para los otros, que va siendo activa y desactivada en función de los espacios y contextos sociales en los cuales estos actores intervienen, cómo catearías que, a la vez, van siendo reformuladas por los actores sociales, quienes hacen un uso de la misma no siempre coincidente a los sus significados que se les otorga desde el ámbito institucional. Entonces, de alguna manera, plantearnos cómo ese discurso que se les impone y esa determinada forma de ser víctima, ¿no?, que es la única forma en la que se les permite también interactuar en el espacio público y reclamar unos derechos que consideran históricamente negados, pues cómo a la vez va siendo resignificada incluso, en algunos casos, incluso subvertida, ¿no?, porque sí que hay algunas organizaciones que con el paso del tiempo ha llegado un momento en el que está rechazando esa categoría de víctima por las representaciones a las que invita, de pasividad, de dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la definición que estoy trabajando yo en la tesis, que es donde se marca un poco esta presentación en mi tesis doctoral, es cómo estos procesos de subjetivación política se producirían en una doble operación en la que el juego de reglas es impuesto a través del campo de la justicia transicional y de sus representaciones, pero que a la vez es apropiado incluso subvertido por estos actores sociales, ¿no?, un poco lo que os comentaba. Entonces, es ver un poco esa idea de cómo a la víctima se le impone una determinada manera de ser víctima, se tiene que ajustar a las clasificaciones que se establecen dentro del proyecto, tiene que pasar por una serie de circuitos que se crean que son los que valida, de alguna manera, ese hecho de ser víctima, porque, de alguna manera, no vale con pretenderse víctima, sino que te tienen que certificar médica y jurídicamente como tal, pero a la vez que se pueda hablar de una imposición es la única manera en la que también se les permite existir políticamente en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, plantearnos de alguna manera cómo este marco de la justicia transicional y cómo los expertos que, de alguna manera, están encargados de llevarlo a cabo podrían ser considerados como instancias de poder que prescriben ciertos discursos y ciertos procesos de subjetivación que son impuestos sobre los individuos, pero que a la vez son las formas en las que se les permite existir políticamente, ¿no? Entonces, plantearnos, cuando atendemos a este tipo de procesos de recuperación post-conflicto, la idea, en definitiva, es plantear la necesidad de un análisis crítico que, bueno, de alguna manera desnaturalice esa idea de la víctima que parece imponerse muchas veces como una evidencia, pero que no deja de ser también una construcción social, jurídica, moral y política, ¿no? Y ver también, bueno, cuáles estarían siendo el rol de estos expertos, de las organizaciones de derechos humanos, incluso de los propios académicos, porque una de las cosas que sí que he observado en el campo varias veces es muchas veces una sobreproducción de conocimientos sobre la víctima que también está determinando una determinada forma de entender cuáles son sus realidades. Y, bueno, es un juego en el que supuestamente se les está dando voz, se les está permitiendo participar, pero que, bueno, muchas veces esas voces no son tenidas del todo en cuenta. Y, bueno, os he traído un poco un resumen de la bibliografía que he utilizado y eso es todo. Gracias. Bueno, gracias, Laura. Ahora es el turno de María Carvalho López. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Anculegui la oportunidad de estas jornadas, a Magui por todas las gestiones, por correo electrónico, de organización y todo esto, y, bueno, a todos vosotros por estar aquí para acompañarnos. Yo voy a tratar un caso muy específico ocurrido en Fortaleza, Seara, en Brasil, en 1997. ¿Por qué he escogido este caso concretamente? Por una sencilla razón. Yo presenté mi tesis en el 2011 en la Autónoma de Barcelona y es sobre mujeres líderes en el Movimiento Sin Tierra. Específicamente este caso es un hecho muy concreto, muy por pasada, pero lo interesante fue que durante mis entrevistas en el trabajo de campo que realicé del 2000 al 2004 en Brasil, todas las mujeres y todos los militantes sin tierra lo destacaron como algo muy importante, como algo que forma parte de la historia del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Entonces, es indicativo que un campamento, una reivindicación que para ellos es una victoria, forme ya parte de su historia, ¿no? Y por eso le quería dar la importancia en estas jornadas. Bueno, comienzo. Y, bueno, contexto geográfico Brasil. Simplemente destacar que en Brasil el 1% de los propietarios poseen el 46% de las tierras, mientras que los pequeños agricultores que representan el 89% de todas las propiedades agrícolas poseen apenas el 20% de las tierras cultivables. Eso indica la cantidad de latifundios y la enormidad de esos latifundios en el país. Además, el INCRA, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, destaca que en el 80% de los latifundios investigados descubrieron que eran falsificados los títulos de propiedad. Ahí se ve toda la diferencia y toda la desigualdad que existe en el campo brasileño. En 1984 fue fundado el Movimiento Sin Tierra de Brasil por trabajadores y trabajadoras rurales para luchar en contra del latifundio de una forma muy específica, que es con la ocupación de tierras, con la ocupación de latifundios. En el estado de Seara, que está en el nordeste, el movimiento fue fundado en 1989. El Movimiento Sin Tierra es un movimiento social de masas que está formado por trabajadores y trabajadoras rurales y sus grandes objetivos son tres. La tierra, la conquista de la tierra para cultivarla, la reforma agraria y una sociedad más justa. La ocupación de los latifundios es su hecho más característica, es lo que caracteriza al Movimiento Sin Tierra. Entran en los latifundios y es una forma de señalar la improductividad y la injusticia de la existencia de estas tierras y, a la vez, obliga al Estado a tener un interlocutor para cumplir el artículo 184 de la Constitución brasileña de 1988, donde indica la competencia del Gobierno para expropiar por interés social para fines de reforma agraria las tierras que sean improductivas. Entonces, ellos entran allí para generar el conflicto y, a partir del conflicto, obligar al Gobierno a negociar con ellos para la compra de estas tierras. La ocupación en sí es un hecho muy concreto y muy rápido, ¿no? Ruptura de las cercas y entrada en las tierras. Después, una vez han entrado, construyen los campamentos. Los campamentos de plástico negro que son construidos no dentro del área, por una cuestión legal, para evitar que el Gobierno se acoja a la ilegalidad de la ocupación de…, bueno, de la invasión, según ellos, de esa tierra y, entonces, no sea expropiada. Entonces, lo que hacen ellos es que acampan en una tierra muy próxima o al borde de la carretera o algún sitio que les deja un asentamiento vecino o que les deja un campesino vecino que sea amigo del movimiento. Ellos construyen el campamento y, una vez construido el campamento, comienzan las negociaciones con el Gobierno para la expropiación de esa tierra. Si estas negociaciones son, digamos, son victoriosas para el movimiento, esto termina en expropiación de la tierra y el reparto de lotes de tierra entre todos los campesinos que han ocupado esa tierra o que están catastrados en un catastro como trabajadores sin tierra objeto a poder conseguir un trozo de ella. Muchas veces en estos campamentos se viven también situaciones de bastante violencia. No es inhabitual que los farsendeiros, los latifundistas, contraten a pistoleros y a gunzos para que vayan a estos campamentos a desalojar. También la policía militar, la policía del Estado, lo suele hacer. Envían allí a tropas para desalojar y tirar los campamentos abajo. Si no hay ningún problema y todo se genera bien, existe un reparto de lotes entre los campesinos, trabajadores sin tierra y montan los asentamientos. Los asentamientos ya son zonas legalizadas, ya es cuando han conseguido la tierra, cuando comienzan a producir y las familias están aquí asentadas ya trabajando, generando cooperativas, asociaciones y produciendo alimentos. Que se reparta la tierra no significa que se haga una reforma agraria. El segundo objetivo del movimiento sin tierra es la reforma agraria, que significa que no solo de la tierra vive el hombre y la mujer, sino que también necesita otras cosas como es la educación, sanidad, ocio, cultura, incluso infraestructuras como pueden ser carreteras, alumbrado público, me sale en catalán, ¿esgoto? Las... ¿dónde? 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 Alcantarillados, el alcantarillado y cosas de estas. Para esto, el movimiento sigue luchando, generan otro tipo de formas de lucha como pueden ser las marchas, manifestaciones, marchas por las carreteras que a lo mejor van de ciudad a ciudad, ¿no? Por ejemplo, de Fortaleza hasta Brasilia que duran días, incluso meses, para hacer visible todo lo que es la lucha del movimiento. Y una de las formas de lucha son los campamentos en la ciudad. ¿Qué son los campamentos en la ciudad? Los campamentos en la ciudad es cuando el movimiento va a la capital del Estado para reivindicar cosas concretas para los asentamientos y campamentos del Estado, ¿no? Como puede ser educación, como puede ser que asienten a las familias que todavía están acampadas y todo esto. Esto es un campamento en la ciudad. Entonces, ellos van allí y comienzan un diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos, a la vez que también se dan a conocer a la población de la ciudad. Suelen acampar delante de edificios públicos, generalmente, que tienen que ver con la reforma agraria, como puede ser el INCRA o las consellerías, los consejos de agricultura del Estado. Y, a la vez, van generando diálogos con la población, abriendo el campamento a actividades en las que participa población de la ciudad. Y esto es lo que pasó en el campamento que comentaba antes. Fue una reivindicación del Movimiento Sin Tierra que construyeron un campamento en el centro de Fortaleza para reivindicar, sobre todo, que el Gobierno cumpliera los acuerdos que tenía con los asentamientos en materia de educación, tanto primaria como de educación para jóvenes y adultos. Importante destacar que tanto en las ocupaciones, campamentos, movilizaciones de la ciudad y movilizaciones por el Estado, el Movimiento Sin Tierra siempre lo hace con el mayor número posible de personas. Y cuando digo personas, digo personas. Sean hombres, mujeres, niños y niñas. O sea, participa toda la familia. Aquí no es solo que… Bueno, pues, mira, el hombre va a la manifestación y la mujer mientras cocina o la mujer va a la manifestación mientras los niños van al colegio. No, participa toda la familia en todas estas movilizaciones. Por lo tanto, estamos hablando de campamentos donde nos encontramos con mujeres y hombres. El campamento de la Becerra Meneses fue en 1997 y duró 17 días. acamparon el día 27 de noviembre de 1997 y cuando ya más o menos habían llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado que en aquel entonces el gobernador era Tasso Yeresati que era del partido el PSDB, el socialdemócrata, un partido socialdemócrata, más o menos lo habían llegado ya estaban negociando de desmantelar el campamento sin ningún problema y tal, pues la noche anterior, el 11 de diciembre, reciben la llamada del padre Marcos para comunicarles que iban a ser cercados. Llega la policía y cerca el campamento. Al ser avisados ellos pudieron organizar un poco lo que era el mantenimiento del campamento y ¿qué hicieron? Avisaron a toda la población civil y a la vez acudieron algo así como 2.000 o 3.000 personas de la ciudad que rodearon a la policía. Como no dejaban pasar absolutamente a nadie ni alimentos ni agua, la gente de la ciudad comenzó a tirar alimentos y agua por encima de los policías para poder alimentar a la gente que estaba allí dentro. Mientras generaban negociaciones entre el Gobierno, Iglesia, partidos políticos y sin tierra para acabar con el campamento. Al final, a las 4 de la tarde fue liberado el campamento, se retiraron los policías, los sin tierra realizaron una fiesta y todo esto es visto por ellos como una gran victoria. Y la victoria no es solo de ellos. Ellos se la transmiten como que la victoria es de ellos y de la sociedad civil, de la sociedad urbana que los apoyó. Sin ese apoyo no hubieran vencido. Al estudiar, al hacer una tesis sobre mujeres sin tierra líderes, no puedo dejar de destacar el papel de las mujeres en todo esto. tener en cuenta que dentro de la violencia de Brasil, dentro de la violencia de latifundio, tanto la sufren mujeres, hombres como niños. Y la violencia no solo es física o psicológica, la violencia también es la miseria en la que viven toda esta gente en el campo en régimen casi de semiesclavitud por un patrón. Y eso hay que destacarlo. También hay que destacar el papel protagonista que tienen muchas mujeres en la lucha por la tierra en Brasil. No solo en la lucha por la tierra, sino en la lucha por los derechos humanos y por la paz en la violencia del campo. Aquí tenemos ejemplos de mujeres asesinadas por latifundistas de todos los movimientos. Está Margarida Alves, que es una sindicalista, la hermana Dorothy Stang, que era una monja ligada a la teología de la liberación. Tenemos a Dorselina, que era una alcaldesa del PT también ligada al MST. Y tenemos a Roselín Núñez, la de prefiero morir luchando que morir de hambre, que fue atropellada en una manifestación del movimiento. Entonces, destacar todo el papel de estas mujeres, cómo reciben la violencia en todos los niveles, tanto desde la miseria en la que suelen vivir desde pequeñitas, hasta después, cuando se generan como sujetas políticas, porque ellas son protagonistas también de esta lucha, ¿no? Y también reciben todo lo que es la violencia física y psicológica. Y, por último, simplemente me gustaría leer algo que escribió Sousa Lobo, una socióloga brasileña que murió hace unos años en un accidente de coche, en el que dice frecuentemente los análisis ignoran que los principales actores en los movimientos populares eran, de hecho, actrices. Gracias. Gracias. Bueno, gracias María, ahora es el turno de Susana Cherándia. Bueno, quiero explicar un poco cómo me planteo yo sentarme en esta mesa y exponer o tratar de, más que exponer, tratar de hacer un relato desde la antropología sobre tortura. Cuando recibo la información sobre las jornadas, yo siendo antropóloga y habiendo sido torturada, no puedo menos que sentir el impulso, no tanto la necesidad, pero sí el impulso de, por fin, hacer un relato desde la antropología sobre tortura. cuando a mí me detienen y me torturan bajo la legislación antiterrorista, yo ya era antropóloga, había terminado, había hecho la licenciatura, había terminado los cursos de doctorado y, y bueno, y se dieron una serie de situaciones alrededor alrededor de mi vida que, bueno, que me llegaron a, bueno, a pensar o, o por lo menos a sentir la amenaza de que a mí me podía suceder, yo pienso que parte de la sociedad vasca lo ha sentido en uno u otro momento porque pienso que de la tortura no, o sea, no quiero hacer ni categorizaciones, ni distinciones, ni afecciones diferentes, si es directa, indirecta, si es un familiar o si, yo pienso que de la tortura hemos estado aceptada la sociedad vasca, hay una cantidad de gente, de personas de diferentes edades que han pasado por esta experiencia y, bueno, y que la afección es amplia. Me imagino que cuando hablamos de tortura todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero, bueno, por dar una definición para esta comunicación sirve la que recoge la ONU y en las legislaciones internacionales aparece como todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, instigación suya o con su consentimiento o adquisiencia. Con esta definición y cuando yo me refiero a tortura y a tortura practicada contra ciudadanos y ciudadanas vascas quiero decir que la tortura es una violencia en sí acotada acotada en un espacio y en un tiempo en una en una dimensión concreta. O sea, en la legislación antiterrorista claro, luego se podría se podrían estudiar cómo pues cómo se ha aplicado o las diferentes fases que ha podido que ha podido haber. hoy en día la la incomunicación en comisaría es un máximo de cinco días luego esa incomunicación sí que se puede ampliar en en régimen de prisión pero bueno en principio la tortura a la que me voy a referir es a la que se produce bajo esta legislación que la ampara y en 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 ese espacio acotado de cinco días no voy a no voy a hacer un o sea, no voy a prestar testimonio ya lo he hecho está escrito y la gente puede tener acceso a ello pero sí que quiero hacer una reflexión sobre los testimonios el testimonio estoy todo estoy desordenando pero el el testimonio para mí es de una validez incalculable porque digo esto en Euskal Herria hay cientos y cientos de testimonios testimonios escritos porque voy a hacer una distinción también con la verbalización del testimonio ese material puede estar a disposición de de la gente o de los investigadores o de los analistas o de o de quien quiera quien quiera conocer algo más pero ese testimonio en sí tiene muchas limitaciones y hablo del testimonio escrito cuando escribimos el testimonio las personas que hemos sido torturadas lo escribe eso yo por lo menos así lo 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 pensé para para interponer una denuncia una denuncia judicial yo cuando me bueno me piden mi abogado me dice a ver si puedo escribir el el testimonio lo que ha sucedido yo le cuento a grandes rasgos y me y me pide que lo escriba yo pienso en una denuncia judicial y entonces trato de dar la mayor la mayor cantidad de datos posibles de de explicar cómo se dieron cómo se dieron las situaciones o más bien qué técnicas se emplearon entonces en la mayoría de los testimonios lo que nos encontramos es una redacción más o menos ordenada porque muchas veces es muy difícil en un primer momento poner orden a a eso que ha sucedido que que las personas que que han pasado por ello lo saben que no 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 sabes ni definirlo porque en un primer momento surge una incapacidad una impotencia personal por 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 describir lo que lo que has pasado precisamente porque esa situación la dimensión de la violencia que se produce en la en la tortura sobrepasa la comprensión personal o sea tú no puedes explicarle a una persona ya tarde que entienda que a la vez que te están poniendo los electrodos te estaban golpeando por detrás o estabas oyendo gritar a a tu compañero no es muy difícil poner palabras a unos hechos que que son tan 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 únicos tan irrepetibles tan singulares para las personas no a mí me detuvieron cuando tenía 31 años y como he dicho era antropóloga yo tenía mis herramientas personales a otra persona Marcelo lo explicaba también muy bien cuando a él le ponen el micrófono él mismo siente la impotencia de no poder explicar por lo que ha pasado pero y también hace una referencia a cuando cuando la gente es muy joven o cuando ha sucedido en situaciones bueno que aquí ha pasado muchas de de bueno de pasar por ahí por decirlo de alguna manera bueno esa ese ese testimonio del que del que hablo lo lanzo porque a la vez que hay cientos de testimonios esos 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 testimonios no no tienen esa capacidad explicativa que que puede tener un otro tipo de herramientas que se puedan utilizar para para el conocimiento el análisis de la tortura a la vez que a mí me piden el testimonio yo en ese momento claro en el contexto en el que se produce la tortura tiene tiene mucha importancia por supuesto pero también en en la situación que se produce después inmediatamente después de la tortura es muy diferente salir en libertad en ese momento y que puedas te pueda arropar la familia o entrar en prisión yo por ejemplo en en los en los sentimientos y analizó los sentimientos de ese momento yo no quería yo no quería salir o sea no había hecho una reflexión sobre ello pero a mí cuando me dijeron que iba a prisión en realidad no 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 lo sentí como como algo negativo o como algo estaba destrozada evidentemente física y mentalmente pero pero lo que sí que necesitaba era un un sitio de reflexión y de tranquilidad cosa que la calle por la propia recogida que se produce puede puede no proporcionar quiero decir yo a las tres semanas salía a la calle y y la la acogida o recogida la situación en sí pues la gente de nuestra nuestra familia nuestras nuestras cuadrillas no nos dejaban respirar no nos dejaban tener ese espacio propio incluso de reflexión la familia estaba encima yo considero que el el haber estado en prisión claro como mi estancia en prisión se se tradujo en tres semanas yo lo consideré en ese momento positivo porque tuve la el espacio de tranquilidad que necesitaba de protección claro todo todo esto habría que ampliarlo pero bueno no no voy a tener tiempo evidentemente pero de ese espacio de protección que o sea que en ese momento me podía proporcionar reflexionar sobre lo que había sucedido sí que tuve esa reflexión y sí que utilicé inconscientemente herramientas que luego en la en la terapia se utilizan como escribir el testimonio darle orden pero también aquí identifico y lo identifico también en el espacio dando vueltas en el patio de Soto la elección de de luchar contra la tortura luchar contra la impunidad yo sabía que se torturaba en Euskal Herria antes de que a mí me sucediese pero esa esa elección consciente tiene en sí un un empoderamiento para las personas y para el poder afrontar la propia situación cuando he dicho que iba a separar el testimonio escrito del testimonio verbalizado visibilizado pienso también que es muy importante esa visibilización es muy pedida también en nuestro pueblo que en infinidad de charlas me han me han solicitado que preste testimonio de lo que sucedió en en comisaría ¿no? de la tortura en sí pero en realidad eso no es lo importante porque lo importante decía una investigadora de la tortura Eva Forés lo importante normalmente es lo que se calla lo que no aparece en los testimonios en cuando se ha dicho lo de los testimonios en los testimonios aparecen las técnicas en sí casi todos son técnicas ese no es el problema como no es el problema lo decía también una compañera que había pasado por esto como no es el problema las hostias a mí yo también cuando salí a la calle y en la uni también me llegaron a preguntar pero tanta mucho y esa pregunta que era común hacerla o ¿qué es lo que ha pasado? o las hostias las hostias precisamente no no es el no es el mayor problema de la la tortura lo que permanece en el tiempo y es un proceso no son cinco días lo que lo que permanece en el tiempo es precisamente el daño o la quiebra personal que se produce pero que se puede identificar en los testimonios cuando se lee cuando se lee un testimonio casi siempre hay un momento dado que la persona dice ahí no pude más ahí no aguanté hay hay gente que lo expresa también en términos de de quiebra en términos de yo por ejemplo creo que lo cuando cuando lo redacto digo ya que 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 me daba que me daba igual todo en 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 todos los sentidos esto es yo en un momento dado de de mi de la situación es el cuarto día y ya con un físicamente el cansancio claro se acumula la propia situación te lleva a ello el cuarto día hicieron un simulacro de de ejecución el otro día aparecía en una película en Argo si la habéis visto aparece un simulacro de ejecución y la persona caía al suelo desolada ese sentimiento que siente esa persona que se cae al suelo desolada ese sentimiento sentillo pero no porque o sea no por la supervivencia en sí sino precisamente porque no no había acabado todo ya en ese momento o sea el el la desolación era por seguir allí en sus manos eso es muy difícil relatarlo en un testimonio es muy difícil también hacerlo cuando se hace públicamente y estás tratando de explicar en un foro qué es lo que ha sucedido en comisaría a través a través de las imágenes de los documentales de las películas en algunas tesis de investigadores chilenos lo he visto lo tratan de analizar con las con las películas quería apuntar bueno quería apuntar muchas cosas pero pero no vale pues sí creo que va a dar para mucho más yo hay hay varias varias situaciones que durante este proceso le confiero o doto de una importancia de una importancia especial para para poder estar aquí hoy sentada para poder hablar de esto para poder tener una vida feliz agradable de poder continuar con mi vida a pesar de la experiencia de la tortura forma parte de nuestra vida eso es indudable hay que elaborarla de alguna manera y a mí hay voy a apuntar un poco las herramientas que me han podido que me han podido servir o ayudar para para la elaboración el aquí quiero comentar una cosa el participar en un encuentro en Barcelona bueno el primero el primero de todos es el el que la experiencia de tortura yo no la he vivido en ningún momento sola la viví con mi compañero durante claro eso es utilizado y en esos en esos momentos bueno pues es doloroso en sí pero desde el día siguiente a que se a que se produce en realidad es una es una es un acompañamiento es un apoyo mutuo es un es un mirarte el otro día con la película de Argo y no tener que explicar nada ese es el primero que identifico el el segundo fue participar en Barcelona en un encuentro que se que se realizó en el año 2004 era el primer encuentro de víctimas de la tortura de ayer y hoy y se titulaba así el encuentro y me me ayudó fuimos un un pequeño grupo de Euskal Herria la primera vez que se celebra un encuentro así en en el Estado y íbamos un poco pues a a ver qué qué planteamientos había ¿no? era un encuentro terapéutico pero que me ayudó a entender muchos de los de las situaciones vividas en comisaría algunas planteadas desde la terapia la disociación el que salgas del cuerpo cosas que te pueden confundir mucho los sentimientos de culpa de ira de de rabia y luego también el conocer la tortura en otros contextos tuvimos oportunidad de digo oportunidad de escuchar testimonios de mujeres y hombres de Chile de Argentina de Barcelona y de Marruecos esa identificación de la tortura hace poco cuando le preguntaron a Jarzón lo dijo claramente la tortura se produce en todos los países y sociedades y y eso y el conocer el conocer a estas personas me ayudó también a mí a colocar en su en su en su medida nuestra experiencia porque cuando tuve un encuentro con una mujer chilena que era antropóloga también y ella había hecho una exposición y necesitaba hablar con ella me parecía desde mi perspectiva el testimonio que había dado era para mí tremendamente doloroso y ella me lo rebotó a mí ella la la reflexión que hacía era que a ella le había sucedido en una dictadura y en cambio le parecía más doloroso que en democracia tuvieses tú una experiencia de tortura ¿no? Me gustaría entrar en muchísimos temas pero evidentemente no lo voy a poder hacer quiero anotar o apuntar algunos de ellos por si alguien recoge el testigo yo misma tengo ya os digo que quería elaborar un relato desde la antropología y hasta bueno pues hasta la fecha no he sido capaz de hacerlo y espero seguir en ello ha sido por un por falta de bueno de tiempo porque me lo planteo en diciembre no antes aunque sí que claro desde que desde que se produce la tortura yo he reflexionado o he compartido grupos informales charlas tengo toda esa información o sea todo ese material y y hay algunas cosas que que bueno que lanzo aquí el tema de la violencia de género de cómo cómo se produce dentro de la tortura en en escalerría cómo esto se plasma en la sociedad cuando ha habido muchos casos que que lo denuncian desde esta perspectiva y ahora terminó el tiempo y y bueno y él es un y es un tema interesante para tratar el tema de cómo aparece dentro de la violencia de género la la maternidad o no maternidad en la en la tortura las imágenes el otro aspecto que me interesa lanzar son siempre hemos hablado de un muro de silencio de la tortura las fisuras que se producen en ese en ese muro de silencio cuando se producen esas fisuras y por qué en los medios de comunicación por ejemplo yo identifico dos momentos claros uno es el testimonio de Amaya Urizar verbalizado por su madre Amaya estaba en la cárcel y es su madre quien quien da testimonio de lo que ha sucedido eso había pasado en ciento o sea no no quedaría el testimonio a la madre pero sí directamente había pasado en incontables ocasiones y no había traspasado ese muro de silencio y en este caso sí traspasa es porque cuenta explica claramente o sea explica una una violación y luego para cerrar como veréis el relato no lo tengo todavía realizado ni acabado quizás casi empezado ¿no? el la el tema de la reubicación de la recomposición diría yo de las de las relaciones hay que es necesario recomponer todas empezando por no por la relación sino por por tu propia identidad cuando Scarry en la hablando de tortura lo plantea como una quiebra del yo y la y hay herramientas hay herramientas válidas para ello bueno quiero terminar porque ya creo que me he pasado simplemente comentando que que es un tremendo o sea que que la tortura en Euskal Herria no ha dejado ha sido un un continuo ¿no? por lo menos yo desde que que tengo memoria históricamente el proceso no tiene un 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 fin y un inicio sí que es verdad que desde hace un año no hay ninguna denuncia de torturas y no hay ninguna denuncia de torturas es que no no se ha producido y una cosa quiero y este ya porque aquí mezclo la antropología con quizás con el aspecto más militante de lucha contra contra la impunidad y es que por encima de de todo toda la todas las herramientas que ha utilizado el Estado para para torturar y para mantener la tortura se me ha ido se me ha ido si no no se me ha quedado si igual si bueno muchas gracias Susana y ahora es el turno de Caterina bueno primero de todos que ricasco a la organización y a todas vosotras por estar aquí volvemos al escenario de violencia política de Perú que ha introducido Laura pero esta comunicación desde el punto de vista de los grupos armados ayer hablando con Magui cuando hablamos de que finalmente había puesto esta habían puesto esta comunicación en en esta mesa de violencia política en realidad la situación a la que os voy a intentar trasladar responde a una intersección entre los tres tipos de violencia que se han hablado hoy en escenarios de violencia política pero también tiene lugar la violencia simbólica y la violencia de género y bueno empiezo lo que os presento es producto de una investigación etnográfica realizada en diferentes centros penitenciarios de Perú especialmente en el penal de máxima seguridad de Chorrillos en Lima donde cumplen condena alrededor de 50 presas sentenciadas por delito de terrorismo también he trabajado con personas que ya no están privadas de libertad pero todas ellas tienen en común que fueron combatientes de las organizaciones alzadas en armas durante el conflicto armado que tuvo lugar en Perú durante las dos últimas décadas del siglo XX el objetivo de la investigación fue trazar la experiencia de las personas que tomaron la decisión de levantarse en armas e identificar el impacto que el género podía haber tenido en sus trayectorias vitales el inicio de la lucha armada en el año 1980 generó una significativa reacción por parte de los medios de comunicación y de la intelectualidad peruana ante una situación la subversión que era considerada amenazante este hecho revela que las guerras y en concreto la que se llevó a cabo entre las organizaciones alzadas en armas y el Estado peruano no se dan exclusivamente en el terreno ideológico o militar sino que también existen estrategias de guerra en el ámbito simbólico de acuerdo con Luis Arceborja durante cualquier crisis profunda se suele establecer una lucha para imponer una interpretación del proceso vivido y esta al ser parte del conflicto social expresa la voluntad de los agentes involucrados de legitimar sus acciones y deslegitimar la de sus adversarios de cara al imaginario colectivo el sentido de los hechos es siempre producto de una interpretación es una construcción que no es ajena a la relación de fuerzas existente según el sociólogo peruano Nelson Manrique durante el régimen de Alberto Fujimori se aplicó una estrategia psicosocial que consideraba que la creación de opinión pública era un campo de batalla más en la guerra contra subversiva uno de estos mecanismos de guerra simbólicos es el que describe Rocío Silva Santisteban con el nombre de basurización simbólica refiriéndose al proceso de configuración de la imagen del enemigo en términos de asco lo que representa una manera de violencia discursiva que organiza la alteridad como elemento restante del sistema simbólico para Silva Santisteban el asco no es solamente una reacción biológica sino también una construcción cultural y esta es la razón por la cual los bordes entre lo que se considera asqueroso y lo que no dependen de nuestra moral de nuestra perspectiva ética de nuestra percepción de la realidad y de las reglas entre lo que consideramos puro y peligroso esta sensación no suele un efecto sino una medida política para juzgar las acciones propias y las de los demás como permitidas y prohibidas y es de esta manera que a veces estos bordes consolidan divisiones entre nosotras y las otras entonces desde esta perspectiva el asco como mecanismo deshumanizante es una sensación que nos permite calificar a los otros como subalternos con la finalidad de separarnos de lo que consideramos sucio y contaminado y llegando al caso peruano estas estrategias de guerra fomentaron la percepción pública de la subversión como un asunto criminal mediante la configuración de las personas combatientes en términos de asco y engendrando en el imaginario social la percepción del senderismo basurizado digo senderismo porque los estudios que más de los que más he podido beber se han centrado más en sendero luminoso también por la magnitud de su acción comparado con el MRTA que es el otro grupo alpado con el que también he trabajado sin embargo los procesos de estigmatización del conjunto de integrantes de los ejércitos informales se dieron con más intensidad ante la imagen de las integrantes mujeres esto es consecuencia de que uno de los aspectos que destacaron del proceso de guerra fue la significativa participación de mujeres activas y armadas ello se dio especialmente en sendero luminoso organización que tuvo lugar en su que tuvo en su conjunto de integrantes mayor número de mujeres que cualquier otra organización política peruana legal o ilegal este hecho generó una incomprensión y activó el arsenal de mecanismos de guerra simbólico que he mencionado y es que la violencia cometida por mujeres provoca más rechazo por el hecho de ser mujeres quienes la cometen que por la propia violencia que es cometida que es llevada a cabo y es precisamente por eso que su protagonismo en el conflicto armado generó sorpresa en la sociedad peruana y tuvo como consecuencia una contundente respuesta mediática y social que fomentó una imagen de perversión y de entre todas las mujeres que participaron en la lucha las que fueron más incomprendidas ergo más estigmatizadas fueron las madres de familia que abandonaron a los hijos y al marido para incorporarse a la lucha como si ser madre y combatiente representara una contradicción en los términos mismos en el imaginario colectivo se asocian las guerras a unos referentes de masculinidad y feminidad que son considerados válidos en los que la figura del hombre está marcada por un modelo de masculinidad guerrera caracterizada por el ejercicio de violencia agresividad y exhibición de fuerza siendo la puesta en práctica de estas características parte de los mandatos sociales que deben acatar entonces los principios de no violencia se asocian a las mujeres partiendo de que su cuerpo es generador es percibido como generador de vida y no de muerte consecuencia de estas concepciones la participación de mujeres en conflictos bélicos genera incomprensión en tanto que dicha situación representa una amenaza al orden moral y social de género el sociólogo Ricardo Caro a partir de un estudio sobre la configuración del rostro senderista a través de la prensa asegura que el relieve mediático que se dio a la participación de mujeres en la guerra colaboró a configurar una narrativa de género desde una perspectiva patriarcal se hizo una lectura de las mujeres combatientes como desnaturalizadas fuera del lugar que la sociedad les prescribe y se las presentó bajo el cliché de mujeres masculinizadas dominantes crueles y dispuestas a todo a esta transgresión del orden de género esta degeneración en palabras de Márgara Millán causa un pánico moral y un desorden en la esfera simbólica que no puede quedar impune se trata según el autor de un mecanismo de defensa del patriarcado que necesita que necesitaba prolongar su estatus quo a partir de la memoria derrotada de un tipo de mujeres que no valía la pena sin embargo las consecuencias de la subversión de la estructura de género hegemónica y de no encorsetarse a los roles estereotípicos no se limitan solo a la violencia simbólica sino que también se castiga dicha transgresión mediante otras formas punitivas que trascienden el orden simbólico materializando el castigo en penas privativas de libertad de promedio más largas torturas más severas y violencia basada en género Amaniel Jack describe la violencia basada en género como la violencia sexual o de otro tipo que se apoya en las normas y exclusiones de género para desmoralizar física y psicológicamente a las personas el análisis del Jack resalta el hecho de que los grupos que no se adscriben a los roles femeninos el análisis del Jack es sobre género y conflicto armado para contextualizar resalta que el hecho de que los grupos que no se adscriben a los roles femeninos y masculinos en las guerras pueden experimentar los conflictos de diferente manera sobre todo el caso de las mujeres que participan activamente como combatientes o el caso de los hombres que se resisten a las normas de género aquellas personas que no se apegan a los roles estereotípicos son vistas como merecedoras de tortura o abusos violentos de ahí que el castigo sirva para demostrar la fuerza de los mandamientos morales que únicamente merecerán prestigio si se demuestra que las infracciones serán castigadas durante el conflicto armado la tortura era una práctica diaria y las víctimas eran tanto hombres como mujeres sin embargo existen diferencias de género en el impacto de la violencia y las formas de tortura que se utilizaron con más predominio en función del sexo de la víctima según la socióloga Narda Enríquez mientras a los hombres se les sometía a infinidad de torturas de formas de tortura física y psicológica a las mujeres además se las violaba Teresa en una de las entrevistas lo explica de la siguiente manera pienso que también podría ser un punto de investigación el tratamiento que nos ha dado la policía y las fuerzas armadas a las detenidas ¿por qué? porque con las mujeres ha habido bastante ensañamiento era el querer mellar nuestra condición y hacer escarnio de las mujeres para que otras no se incorporen Enríquez puntualiza que la violencia sexual es un acto que vincula víctima y victimario en una relación de sometimiento y que forma parte del contexto social y cultural en el que actúan códigos de género y poder que se expresan en el tratamiento del cuerpo como objeto sexual y botín de guerra es decir se reproducen otra vez los sistemas de significación y representación de género que reflejan las concepciones sobre las desigualdades y por tanto la violencia sexual convierte el cuerpo de las mujeres en campo de batalla luego estas prácticas aunque sean atribuidas a responsabilidades individuales se sustentan en prácticas institucionales y están vinculadas a códigos implícitos de género etnicidad y poder no son actos sin contexto sino que las prácticas de sometimiento sexual significan una reproducción de una jerarquía de género que prevalece en la sociedad peruana a pesar de que la participación de mujeres en espacios bélicos haya sido severamente condenado el discurso de las excombatientes entrevistadas al explicar su experiencia en la guerra no se centra en el hecho de que sean mujeres por una parte aseguran que las motivaciones y expectativas que tuvieron de su participación no tiene nada no tiene nada de diferente que las de los hombres e insisten en representarse a ellas mismas como sujetos políticos y sociales sin embargo por otra parte las experiencias de vida recogidas durante el trabajo de campo ha mostrado que el hecho de que son mujeres determina absolutamente su experiencia en el proceso de guerra respecto a los obstáculos que han tenido que superar para incorporarse a ella Rosa explica este hecho con las siguientes palabras la diferencia entre las experiencias de hombres y mujeres no son las motivaciones sino los obstáculos que nos hemos encontrado en nuestro camino nosotras hemos tenido que luchar más para incorporarnos los hombres no tenían la opresión del sistema como nosotras los hombres no tenían tampoco la opresión familiar que teníamos nosotras producto del trabajo etnográfico se ha podido constatar como la participación de las mujeres ha tenido lugar en contra de su pareja en contra de su familia de su entorno cercano incluso así como ellas mismas han relatado en contra de ellas mismas de su educación y de la manera como se entienden y entienden su lugar en el mundo aseguran que tuvieron una carga añadida que devino otra cadena que romper para incorporarse a la organización se refieren a esa dinámica ideológica que les prescribe permanecer con su marido y sus hijos en vez de tener involucramiento político de ningún tipo y ya para ir acabando la doble penalización que os he explicado a la que se han visto condenadas las integrantes de las organizaciones armadas es consecuencia de que se conciba a su vez una doble transgresión por una parte el hecho de levantarse en armas es tipificado como delito por lo tanto representa la vulneración del sistema jurídico por la cual son condenadas de la misma manera que sus compañeros varones sin embargo la segunda desviación es la que se da por el hecho de que quien se levanta en armas son mujeres lo que se ve transgredido en este caso es el orden moral y social de género del que resulta un plus en la severidad de la condena luego este conflicto armado fue también un conflicto de universos simbólicos en pugna y la significativa aparición de mujeres en un espacio bélico golpeó las bases ideológicas sobre las que se apoya el sistema de género los discursos de las internas evidencian que el género no es una cuestión relevante cuando hablan de sus motivaciones expectativas y experiencias por pertenecer a un grupo alzado en armas sin embargo podemos concluir que su involucramiento en la guerra sí ha tenido un impacto de género real y concreto en sus trayectorias vitales la presencia notoria de mujeres en la violencia política golpea la base ideológica en la cual descansan las concepciones esencialistas del orden tradicional y como consecuencia se da un debilitamiento de dicha estructura lo que probablemente puede desencadenar una transformación de la concepción del rol de género en la sociedad peruana es que ricasco bueno vamos a iniciar el debate muchas gracias a todas que se han ajustado muy bien al tiempo me voy a colar yo primero a hacer preguntas si no os molesta y luego ya no sé dónde anda el micrófono o lo que sea para quien quiera que haga preguntas ¿vale? el micrófono está ahí al fondo bueno empezando en el orden en que presentaron una pregunta para Laura una semi dos en este proceso un poco de traducción que tú decías que llamas a esta aplicación local de la justicia transicional ¿cuál sería un poco la particularidad del caso del contexto peruano no sé si es que hay alguna o acaban repitiendo modelos o importaciones y eso que mostraste de que hay una serie de categorizaciones de víctimas de parte institucional y las autoadscripciones ¿han aparecido algunas que sean rechazadas o que unas digan bueno estas no son o no deberían ser o competencias? eso para Laura María Carvalho bueno habíamos comentado antes el trabajo de Ligia Sigó que decías que lo conocías muy bien que es una antropóloga brasilera que ha hecho un trabajo bastante interesante sobre Movimiento Sin Tierra yo un poco quería ver si tú habías visto en tu experiencia estas digamos las diferencias las relaciones de poder o que hay en el interior del Movimiento Sin Tierra o estos autoaprendizajes o enseñanzas que hacen los que son los que ya están asentados cuando llegan los nuevos o en fin qué roles o relaciones de obligaciones y deudas eran entre ellos para Susana un poco lo quería comentar bueno me pareció interesante esta discriminación que haces entre el espacio de lo que es la verbalización y la escritura si podrías decir algo más y quería saber cómo ves tú estas experiencias digamos que no es nueva aquí que se viene haciendo en otros espacios pero bueno que particularmente en el País Vasco yo estoy siguiendo que es este rol que se le está dando a las víctimas que no sé si tú te autodenominas así que ya nos dirás de la experiencia pedagógica de llevar las aulas o distintos espacios inclusive sale la palabra de experiencia pedagógica o el rol de la víctima como educadora cómo ves esas experiencias si tú te consideras digamos que te podrías ubicar allí y la última a Caterina de lo que has comentado de estos roles digamos estas desviaciones que cometen estas mujeres militantes bueno que aquí hay varios ejemplos inclusive Zulay que no sé si está por aquí bueno el análisis que hace de Yoyes el trabajo de Teresa del Valle quería ver cómo ven los hombres digamos de Sendero Luminoso si ellos también caen en esas categorizaciones más allá de que si las reconocen como compañeras luchadoras o también hay de parte de ellas relatos de esas diferencias de roles o asignaciones que les hayan podido hacer dentro del movimiento no sé si me entiende bye si hay más preguntas para así hacemos una tanda y Maggie ah espera Maggie y no sé bueno bye amen bueno la pregunta podría ir dirigida a cualquier realmente de la mesa que está pensando un poco desde la mañana con la violencia simbólica el otro día estaba leyendo de Elizabeth Badinter el dead en feminism que creo que está traducido como feminismo sin salida y ella decía como que nos hemos vuelto un poco extremas extremistas o exageradas con ver violencia en todos los sitios en querer llamar violencia simbólica a prácticamente cualquier cosa entonces cuando ella decía no es lo mismo una violación una agresión física no podemos ponerlos en el mismo nivel entonces el peligro es que llamamos a todo violencia y luego no diferenciamos entonces escuchando pues cosas tan terribles eso es un poco esa reflexión de cómo hablan de violencias muy terribles como las que habéis contado cómo categorizamos o cómo tratamos eso desde la antropología con otras cosas que podemos llamar como violencias simbólicas gracias opa yo iba a ahondar un poco en lo que estaba planteando Magui ahora pero quería hacer una reflexión general porque he tenido la sensación todo el día bueno primero he estado muy a gusto y me ha parecido algunas intervenciones francamente interesantes y sugerentes pero a la mañana en un momento estaba hablando con Chemi y decía jo hemos dejado de hablar de explotación de alienación porque son términos como antiguos entonces ahora todo le llamamos violencia no tanto en el sentido que dice Magui ahora que estoy completamente de acuerdo de niveles de violencia sino como que muchas de las cosas que se han planteado hoy va muchísimo más allá de la violencia tiene que ver con exclusión con alienación en el sentido ese término que hemos dejado de utilizar y es en mi opinión poderosísimo solamente quería dejarlo ahí porque yo no tengo la fórmula ya sé que estamos sujetos a modas y que bueno todo eso yo también pero otra observación que quería hacer un poco en la línea de la intervención de Susana yo creo que la intervención de Susana el tema de los silencios de lo que no se dice respecto a la tortura tampoco en los testimonios ni en el medio digamos en contra de la tortura de la gente que estamos en contra de la tortura o la gente que estáis militando yo creo que esa idea de los silencios a mí me parece preciosa ya lo sabes porque ya te lo he dicho alguna vez creo que habla de una cosa que es la capacidad que podéis tener la gente que vais a hacer ese tipo de análisis una capacidad autocrítica también de ver lo que se habla y lo que no se habla quiero decir que en el tema de la tortura me da la impresión oyéndote a ti también que hay una especie de saturación tú dices se habla sobre todo de técnicas porque se liga con la denuncia que es claro pues vale efectivamente es lo que queremos hacer pero entonces yo creo que ese tema del silencio que me gustaría que hablaras un poquitín más de lo que no se dice tú hablabas del desmoronamiento un poco como la desubjetivación entendía yo de la persona en esos días pero algo más que nos digas porque yo creo que realmente es bueno primero para entender lo que pasa ahí pero segundo porque creo que tiene un poder político de hacer otro tipo de relatos sobre la tortura y sobre el conflicto vasco y sobre lo que queráis añadir que bueno que me parece increíble y además me parecía que servía también para unir con otras intervenciones que ha habido y sobre violencia contra las mujeres por ejemplo que ha quedado un poco así pero que me parece que es un tema importantísimo que ayer también lo decía Katy con el rollo de la denuncia de mujeres que no quieren denunciar pero se meten en la lógica de la intervención social o de quien sea del experto y al final acaban pues eso metiendo al tío en la cárcel igual eso no era lo que querían esa lógica de la intervención social o la lógica de la tortura en la lógica política esas lógicas y yo entonces la observación que quería hacer aparte de ponerlo en evidencia era que lógicas tenemos en antropología que también nos llevan a temas que quizá luego dejamos de ver otras cuestiones que podríamos ver no sé si me estoy explicando lo mismo que el experto hace que al final la señora le tiene que ayudar a denunciar y es lo único que ve también igual las antropólogas o los antropólogos ahora también en qué lógica estamos con este tema de la violencia que estamos tapando cosas que quizá ya tendríamos que empezar a destapar muchísimas gracias todas las intervenciones y especialmente a Susana Hola, muchas gracias a todas por las intervenciones bueno yo creo que puede ser una pregunta para las cuatro porque o sea me estaba preguntando más con la intervención de Susana como qué reparación posible puede haber a personas que han sufrido tortura y desde las distintas etnografías que habéis hecho yo creo que podéis contestar y lo pensaba también o sea por una parte por el tema de justicia transaccional como un Estado en un proceso de paz o de resolución de conflicto puede abordar ese tema pero también un poco en lo que decía la hija de Santi Bruar en el documental que hemos visto antes que decía como que para ella fue más importante más que la búsqueda de reconocimiento como víctima el que hubiera una huelga general al día siguiente de que a su padre le mataran o sea como si habéis encontrado ejemplos o Susana no sé lo que pienses también como por tu experiencia como tanto qué se pediría al Estado habiendo sucedido esto y sucediendo como qué se pediría la sociedad civil o si ya está habiendo ejemplos de reacciones de la sociedad y también otra pregunta para Susana si si ha habido grupos de o vínculos de apoyo con el tema de tortura o sea si pues de gente que la habéis sufrido si os habéis juntado y creado esos lazos de apoyo o de qué manera como pensando en la superación de esa situación vale con esta primera tanda arrancamos ya vale bueno voy a ir un poco desordenada voy a intentar responder a todos sobre la marcha con respecto a la última intervención si cabe reparación alguna la gran mayoría de la gente con la que yo he trabajado y con la que sigo trabajando su discurso va a ser siempre el mismo que no hay manera de reparar el daño que se ha hecho te quiero decir este ni con todo el oro del mundo porque al final el daño está hecho y el familiar que ha muerto sigue muerto y las violaciones que se han cometido se han cometido y ya está pero yo creo que de hecho también hay gente que está rechazando la idea de la reparación porque de alguna manera está entendiendo que significa suplantar este te reparo de alguna manera económica simbólicamente de las formas que sean porque además en el caso peruano el programa de reparaciones contempla distintas formas de reparación pero porque entienden que de alguna manera es como un sustituto a la justicia y su fin principal es conseguir que se haga justicia y que no prevalezca los mecanismos de impunidad que por desgracia siguen prevaleciendo en Perú a día de hoy creo que además es un caso que se ha repetido por ejemplo el caso argentino tengo conciencia por cosas que he leído que las abuelas de la Plaza de Mayo en su momento también rechazaron la idea de la reparación porque entendían que de alguna manera era dinero sucio que se quería comprar su silencio bueno determinado tipo de cuestiones lo que pasa es que yo creo que también en el caso peruano en especial la cuestión de la reparación adquiere una doble dimensión porque estamos hablando de un 75% de víctimas indígenas quechua hablantes la gran mayoría de ellas viviendo en situaciones de pobreza extrema en muchos casos podríamos decir y las reparaciones se entiende de alguna manera como una respuesta a necesidades que todavía están sin cumplir entonces te quiero decir ¿me vas a reparar y me vas a dar vivienda? pues dámela porque es algo que necesito entonces no deja de ser de alguna manera un recurso y un objeto que está en juego y que la gente lo está imaginando también como una respuesta a necesidades que el Estado sigue desatendiendo entonces si el mecanismo para que me soluciones esa necesidad es la reparación pues no te preocupes que entraré dentro del juego de la reparación y asumiría además el rol como víctima que es necesario asumir para poder ser candidato a esa reparación lo que pasa es que luego también en el caso peruano los debates son miles porque se acordó después de un montón de negociaciones con el Estado por parte de las principales organizaciones que se iba a establecer un monto X de dinero en calidad de reparación económica individual que luego se sacó un decreto nuevo y se decidió que no iba a ser ese dinero sino que iba a ser menos entonces al final ¿qué pasa? que lo que en un principio se consideraba que iba a ser una reparación económica digna ahora se reduce a 10.000 soles por víctima que además no es la víctima sino que son todos los familiares que al final se está reduciendo como si una familia que ha desaparecido y le han desaparecido el marido a su mujer que tiene seis hijos como es el caso de muchas familias en las regiones del interior del país que por familia se le van a dar 300 euros al cambio se está entendiendo claro el problema es que ahora se está entendiendo como una doble víctima ahora encima me estás tomando el pelo porque me estás diciendo que me vas a dar una reparación que evidentemente entonces también se entra en una lógica de cuál es la cuantía de dinero que se considera suficientemente digna no deja de ser un debate amplísimo que está abierto y que no sé si se va a llegar a cerrar en algún momento luego por otro lado con respecto a lo que decía Teresa efectivamente yo creo que ha llegado un momento pero yo además es que creo que la manera en la que hemos empezado a conceptualizar todo como violencia dejando atrás lo que comentabas formas de exclusión de marginalización histórica como sería el caso de estas comunidades en Perú también están impuestas por los mecanismos de gestión del pasado que se están poniendo en marcha entonces se pone en marcha una comisión de la verdad que determina qué víctimas son las personas que han sufrido alguna violación de las que se clasifican dentro del programa y no se tienen en cuenta procesos más amplios por los que también se podría considerar víctima y que no se contemplan también cómo se define lo que es una violación a derechos humanos pues en este caso como hay de alguna manera hay que ordenar la experiencia hay que decidir qué violación es esto esto y esto ha llegado un momento en que también se piensa como violencia bueno las formas a lo mejor más extremas pero dejando de lado además cuáles fueron las causas estructurales que llevaron también a que esa violencia se desarrollara de la manera que se desarrolló y que impactara de forma especialmente significativa a determinados sectores de la población peruana entonces sí que estoy de acuerdo que por lo menos en el caso peruano el discurso que se ha establecido está de alguna manera silenciando narrativas paralelas de lo que podría ser otras formas de violencia o de exclusión o de marginación que se están dejando fuera del debate y luego con respecto a las preguntas que me hacía Adriana pues particularidades yo te podría particularidades del proceso sería pues el perfil a lo mejor de las personas y cómo se ha tenido que adaptar el proceso a a que estamos hablando pues de una población indígena quechua hablante cómo se han tenido que adaptar de alguna manera o se ha pretendido adaptar las formas de reparación simbólica o lo mejor o tener en cuenta que hay mecanismos de justicia paralelos a los mecanismos de justicia justicia penal los mecanismos de justicia pero creo que en definitiva más allá de esas particularidades el paquete que se ha diseñado es un paquete prefrabicado que es igual en todos lados de alguna manera o sea supuestamente un paquete del que se aprende de lo que se ha hecho mal en unos sitios porque miramos por ejemplo en el caso peruano era el debate miramos al caso sudafricano y vemos que el cambio que se hizo de verdad por justicia que no funcionó porque luego ha habido un montón de organizaciones de víctimas que siguen reclamando justicia y que no están de acuerdo con las leyes de amnistía que se establecieron entonces vamos a mejorarlo vamos a tener en cuenta el perfil de esta población que es indígena vamos a tener en cuenta cuáles son sus necesidades vamos a diseñar lo que muchos analistas de la justicia transicional consideran el programa de reparaciones estrella porque es el más comprensivo de todos porque contempla pues todo este tipo de cosas contempla como como eje transversal el tema de género el tema indígena hay reparaciones económicas colectivas etcétera etcétera pero en definitiva remite a yo entiendo que remite a parámetros que se han universalizado y que y que las o sea realmente las particularidades te podría decir que son pocas tal cual lo veo yo y luego este calificaciones el juego este que se ha hecho de cómo calificar y cómo ordenar un poco la experiencia de toda esta gente y cómo institucionalizarla en definitiva este yo creo que la víctima principal que está o lo que podría ser una víctima que no se contempló y que está siendo la más cuestionada es justamente la gente que quedó excluida de esa calificación que fueron personas que de una u otra manera estaban vinculadas al proyecto revolucionario de Sendero o del MRTA y que independientemente de que efectivamente sufrieran violaciones porque la sufrieron porque me puedo imaginar que muchos de los relatos de las mujeres en las cárceles de Chorrillos que habrás podido recoger te hablan de torturas y te hablan de violencia sexual y te hablan de un montón de violaciones pero como de alguna manera fue controvertido también el caso peruano porque no era esta lógica binaria del perpetrador que solía ser el Estado como era el caso argentino o era el caso chileno en el caso peruano perpetradores eran varios y de hecho el informe final se establece finalmente que el 54% de las muertes se le asignan a Sendero Luminoso entonces claro cómo establecer la diferencia entre si Sendero es el principal perpetrador cómo vamos a considerar también que gente que pertenecía a las filas de Sendero que sufrió violaciones pero claro fue perpetrador entonces como tenemos que seguir esta lógica binaria que nos permite ordenar la violencia porque tenemos que aprender a pensarla de esta manera porque también es lo que nos permite luego desarrollar todos estos mecanismos que se van a implantar para gestionar ese pasado se tomó la decisión que cómo iba a ser controvertido efectivamente y lo sigue siendo claro porque durante mucho tiempo ha sido un tema tabú del que no se hablaba ahora parece que vuelve a surgir en el debate en el debate público vuelve a emerger voces simpatizantes de Sendero que están personalizadas en el MOVA DEF que es el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales que es la gente que está intentando ahora sacar a viva el Guzmán de la cárcel y es gente que está empezando a cuestionar todo esto y pasando a otra persona perdonad porque claro una aquí se emociona yo empiezo al revés empiezo por tus preguntas a ver Ligia sigo sobre todo estudió y tiene estudios impresionantes sobre campamentos del movimiento en Pernambuco en mi caso bueno mi tesis mi trabajo de campo ha sido mucho con la dirección del MST por lo tanto lo que me preguntas tú yo lo he visto realmente a ver relaciones de poder dentro del movimiento claro que hay es inevitable lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un movimiento súper 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 organizado pero además intentando evitar que se destruya por ejemplo es un movimiento que no tiene ni presidentes ni secretarios ni nada de esto o sea tiene una dirección general que viene a ser como un presidente la dirección nacional actualmente en el 2013 está formado está formada por 63 personas son 63 personas las que están en lo alto de la pirámide ¿no? que ahí dentro hay relaciones de poder sí inevitablemente sobre todo que es en el caso también que me compete a mí que es lo que más he estudiado relaciones de poder de género ¿no? por ejemplo se consiguió en el movimiento sin tierra se consiguió después de una gran lucha de las mujeres la paridad en 2006 se consiguió la paridad pero la paridad a la dirección nacional no llegó hasta el 2009 2008 ¿vale? entonces ahí sí que se generan luchas o ves dentro de la dirección como todavía predominan hombres y donde digamos los antiguos son los expertos los que saben ¿no? y después de la dirección nacional digamos que los que gestionan todo lo que es el movimiento es la coordinación nacional que actualmente está formada por 300 personas claro estamos hablando de un número ingente donde puedes imaginar multitud de cruces ¿no? entonces y dentro del movimiento además de toda esta dirección están organizados por sectores tienes el sector de educación el sector de salud el sector de relaciones internacionales y el sector de formación y dentro del sector de formación está algo súper súper importante que es la formación política y es que en el movimiento en el momento en que una persona digamos está está preparándose para ocupar un latifundio ya comienza la formación política de esta persona ¿no? entonces tenemos todo un aprendizaje de los nuevos y a la vez vemos una de las cosas que explican los mismos líderes y las mismas líderes es que ellas mientras están preparando las ocupaciones y mientras están ocupando mientras están en el campamento ya están observando cuáles son las personas objeto de ser líderes ¿no? entonces cogen a estas personas y ya comienzan a formarlas para que hagan papel de liderazgo tanto en el campamento como dentro del movimiento entonces sí que hay todo un un aprendizaje y ahí ya aparecen los roles ves como por ejemplo las mujeres se dedican más a educación a salud todo lo que es la intendencia la comida y tal los hombres se dedican a negociar con el ayuntamiento con el gobierno y ahí ves como aparecen incluso los roles femeninos y masculinos también de los que hablabas tú ¿no? las mujeres que muestran una actitud demasiado fuerte demasiado beligerante o que quieren ir a negociar políticamente al ayuntamiento y tal son vistas como masculinas ¿no? como más masculinizadas y tal ya empiezan a aparecer todos los roles ¿no? entonces claro estamos hablando de un movimiento muy muy organizado entonces todas estas cosas son inevitables bueno aparte de que el ideal del movimiento dice que no pero bueno los ideales ideales son ¿no? sobre lo que comentaban Magui y la otra mujer de por ahí detrás yo no voy no voy a responder quiero hacer una reflexión vale yo también lo he pensado ¿eh? sí a veces no exageramos con la historia de la violencia ¿no? a mí cuando me explicaban las mujeres el cerco en el campamento del 97 es que iban a hacer una masacre nos iban a masacrar a todos nos iban a matar a todos claro yo pensaba hola pero que exageradas en mitad de la ciudad con un montón de gente alrededor y se piensan que las van a matar que locas claro pero tú te pones en su lugar después dices bueno 1997 en 1996 en una manifestación de unos sin tierra en Pará la policía actuó los rodeó y mató y mató a 19 sin tierra 7 desaparecidos y 69 heridos el miedo está ahí ¿no? y es un miedo que está fundamentado porque se han producido ocasiones de estas ¿no? por ejemplo la ocupación de la fotografía que yo he puesto esa ocupación fue en 1996 en una foto de Sebastián Salgado y es la ocupación del latifundio Giacometti un latifundio enorme al sur de París de Paraná y que fue ocupado por 3.000 familias fue la gran la primera gran ocupación del movimiento con 3.000 familias bueno pues hasta julio de 1996 que fue cuando fue la ocupación murieron 11 niños en ese campamento 11 niños que tenían menos de un año claro estamos hablando de muertes estamos hablando de problemas ¿no? campamento de NIR entran los pistoleros se ponen a disparar matan al líder del MST con dos tiros en la cabeza y empiezan a disparar indiscriminadamente y comienzan a herir a niños y niñas cuatro o cinco niños y niñas heridos de disparos una de ellas todavía con las balas porque no se la pueden sacar porque corre peligro su vida ¿no? claro estamos hablando de esto pero claro también está la explotación y la alienación ¿no? y la violencia de esta explotación y de esta alienación porque la explotación también puede ser violencia la alienación también puede ser violencia lo pregunto también ¿no? entonces nosotros a lo mejor al hacer a recoger todos estos testimonios tal vez sería ¿cómo tratamos? o ¿cómo utilizamos todos estos conceptos o cómo los definimos o si los utilizamos en un contexto dado en un momento dado que no significa que en otro contexto en otro momento predomine una cosa o predomine otra hablo como antropólogas ¿eh? y la reparación posible a las personas que han sufrido torturas veamos a mí las mujeres yo líderes del MST con las que yo he trabajado también han sido torturadas ¿no? también han sufrido algunas torturas ellas no querían hablar de su experiencia demasiado dramático para su experiencia pero ellas una de su reparación es continuar en la lucha y sentirse apoyada por personas que están luchando con ellas y que realmente creen en la causa en la que luchan o sea ellas han sido torturadas por defender una causa en la que creen y eso es lo que les hace continuar adelante ¿no? realmente creen por lo que están luchando ¿no? entonces solo quería destacar ya por último la foto de las mujeres que he mostrado que fueron asesinadas tres de ellas fueron asesinadas a tiros por pistoleros de latifundistas ninguno de ellos está en la cárcel en el caso de la de la hermana Dorothy Stang como era norteamericana y su familia se está moviendo tanto los falsendeiros como los pistoleros se están entrando y saliendo de la cárcel ¿no? según lo que interesa ahora se quejan mucho los meten habeas corpus tatatatata salen ¿no? y la cuarta Roselín Núñez fue atropellada en una manifestación y murió junto a otros dos compañeros ¿no? y a ella la generaron como una heroína y la veis como madre ¿no? sale ahí con el niño yo a su hijo no lo conozco pero sí que conozco a bastantes amigas de su hijo y me explicaban la presión que significa ser hijo de Roselín Núñez porque se espera un liderazgo de él increíble ¿no? o sea ya no solo reparado como el hecho de es el hijo de una heroína sino que además sobre él figura una presión dentro del movimiento que se espera que sea un líder excepcional que el chico muchas veces no sabe ni cómo gestionarlo es un chaval joven de unos 25 años y muchas veces le cuesta gestionarlo ¿no? me contaban las amigas que hay veces que duda si él algún día estará a la altura de lo que fue su madre ¿no? y eso ya no es solo reparación ya es presión que va más allá ¿no? una preguntilla antes de de dar la palabra a los últimos dos que quedan por responder nos estiramos ¿cuántos minutillos más? bueno pero diez minutos más podemos estar ¿no? o sea por lo menos cinco minutos para cada una porque dentro de todo estamos puntual sí ya hay más preguntas Susana voy a tratar también yo de ser breve en las respuestas empiezo por lo que has planteado tú Adriana sobre la diferenciación que he realizado en el testimonio sobre la verbalización o la escritura la verbalización cuando tú cuentas la experiencia en sí normalmente y esto lo explican muy bien las psicólogas se hace desde dos posturas el de como si lo estaría le habría sucedido a otra persona yo lo he visto hacer en la misma mesa y parece ser que funciona y otra postura es la que yo empleaba que era explicar lo que había pasado los cinco días hubo un momento dado que yo entendí que bueno esta segunda postura tiene tiene un problema claro y es que que se pueden producir retraumatizaciones en el momento vuelves al sitio y bueno y se produce ese tipo de situaciones eso nos ha pasado dando testimonio yo lo he visto a mí a mí me ha sucedido me acuerdo en concreto de de una vez que estábamos en que fuimos a Cucucha en Bilbo nos habían pedido eran un grupo de mujeres y habíamos hablado previamente de bueno de cómo querían enfocar pero una vez más y lo digo a modo de crítica pero precisamente por la ignorancia de no saber cómo abordar estos estos análisis ¿no? de cómo abordar la tortura ¿no? y bueno y estando allí sentada pues yo empecé a explicar lo que había sucedido en un momento dado pues una persona que estaba escuchando una mujer que estaba escuchando la charla pues pues bueno pues se 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 emocionó yo que la estaba mirando también con ella y bueno y eso fue una catarsis total y además sucedía se daba una situación y era que las las personas que acudían a estas charlas quedábamos pues normalmente eran personas y yo creo que casi siempre eran personas que saben que se tortura que tienen acceso a los testimonios escritos y que yo creo que no aportaba nada en sí en el en el momento de hacerlo yo ya después de de eso pues yo ya dije que yo me negaba a dar testimonio en Euskal Herria y que solo lo haría en cuando en las situaciones en que consideraba que tenía que hacerlo no a públicos pues como el que tengo como el que hay aquí o como como otros que podíamos tener sino bueno pues en situaciones en las que se pueda crear pues una comisión de la verdad o este tipo de o sea en un en otro tipo de contextos ¿no? y fuera de Euskal Herria también en ese tipo de contextos no a público porque también nos pasó en Barcelona que bueno que también pues pues gente de incluso de gritar de yo no saber que eso pasaba que claro es que incluso puedes traumatizar porque claro la intensidad de la violencia pues pues en sí permite eso que puedas crear ahí situaciones un poco catárticas sobre la sobre el tema de víctimas me alegro que me que que lo has sacado tú ¿verdad? lo hayas preguntado si no vale con el tema de categorización de víctimas inconscientemente yo cuando cuando daba testimonio de tortura nunca nunca hasta ahora había había reflexionado mucho sobre ello el documental de mariposas en el hierro que yo lo 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 vi en diciembre y ya había decidido venir aquí me hizo recapacitar mucho bueno por un lado el documental y por otro lado bueno el proceso que evidentemente estamos viviendo que todos todos y todas conocemos que estamos viviendo en Euskal Herria y un poco que ese tema ha salido o se ha puesto en el punto en el punto también de trabajo ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con las víctimas? pasa una cosa nosotros nosotras las personas que hemos pasado por la tortura somos víctimas de la tortura eso no lo puede negar nadie pero sí que es verdad que yo no puedo hablar en nombre de un colectivo yo puedo hablar en nombre mío de Susana sí que es verdad que hay muchas personas y yo he estado en una asamblea que se montó la de Dios por simplemente mencionar el término víctimas ¿por qué? pues porque en Euskal Herria es verdad también que todo el imaginario de víctimas aquí se menciona víctimas y en muchos contextos se menciona víctimas y nuestra imagen va a una víctima muy concreta que es la víctima de la organización armada ETA entonces claro al suceder eso una persona que ha sido militante o no pero que sí que ha sido torturada que ha sufrido una vulneración grave de derechos de derechos humanos y que yo eso planteaba el al al decir víctima es como si no podrías entrar en ese colectivo yo no voy a perder ni mi energía ni mi o sea ni mi ni las ganas que tengo en en querer que se me categorice como víctima yo ya sé que he sido víctima de la tortura y encima yo utilizo otros tiempos porque hablando no sois víctimas no 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 perdona yo en todo caso fui víctima de la tortura en del 17 al 21 de enero que es cuando sucedió del 2002 hace 11 años digo que la tortura no cabe ahí es un proceso pero víctima de esa situación fui entonces es lo que decía marcelo lagarda en el documental no se puede ser víctima toda la vida no se puede eh eh ir a ese momento en el que sucedió a ese es que lo tenía tenía escrito a a esa situación de vulnerabilidad total que es lo que produce la la víctima ¿no? una víctima de una de una vulneración ¿no? no eso es traumatizante no aporta no aporta nada y no a mí en realidad no me sirve claro que con con otras víctimas de tortura discutiré el que en realidad eso ha sucedido eso no se puede negar y y ahí ha sido porque me ha interesado cuando tú cuando tú has planteado lo de a los que no les categorizan como víctimas ¿no? como como tú también has cometido ¿no? porque eran esas personas pues no no puede ser o sea las vulneraciones son vulneraciones de derechos y en este caso de de derechos fundamentales voy a pasar a otro tema a bueno como el tema de la experiencia un poquito por encima pero el tema también de la experiencia pedagógica que tú has planteado lo veo un poco de la de la misma manera yo no yo no puedo entender que puede aportar a una a un no sé cómo estaba planteado a chavales chavales creo que era de la educación secundaria obligatoria que conozcan que conozcan mi testimonio o que sepan de primera mano o que yo les pueda contar eso yo creo que y entiendo que tienen que conocer lo que tienen que conocer la la historia de su pueblo lo que ha sucedido y todo lo que ha sucedido esto por ejemplo con todo ah vale pues solo voy a entrar los silencios se van a quedar para porque lo espero abordarlo en la en la comunicación pero sí que no sé cómo te llamas te has planteado sobre la sobre la reparación también he pensado sobre ello y cuando cuando la elección como he comentado antes de la elección de luchar contra la tortura fue una lección consciente en el sentido de que yo sabía lo que era eso y quería que a nadie más le sucediese entonces eso ha sido durante todos estos años lo que lo que me ha me ha dado fuerzas o me ha impulsado de hecho cuando cuando sucedía eso mismo me producía o sea no es que haya dedicado yo he estado trabajando y he estado haciendo otras cosas también pero bueno militantemente pues sí que sí que he tenido ese espacio dedicado a la tortura y y bueno y yo una una reparación si una reparación clara yo la veo en el reconocimiento pero en el reconocimiento de de todas las personas que que han sufrido violencia ¿no? en ese reconocimiento en el que el estado reconozca que la tortura y eso va a tardar espero verlo en que el estado reconozca que 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 se ha aplicado la tortura como se ha aplicado la tortura y a quien se ha aplicado la la tortura yo en ese en ese reconocimiento veo la reparación términos de justicia y todo eso pues pues en realidad eh yo eh a los a los torturadores y torturadoras que en mi caso en los interrogatorios participaron dos mujeres bastantes más hombres eh yo no espero especialmente ni nunca he sentido ahí la necesidad de que de que se les identifique que vayan a se les juzgue se les más cuando conozco lo que ha sucedido en el estado con ese tipo de 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 situaciones juicio eh condenas indultos yo eh más bien sí eh entiendo que no no solo son esas personas esos equipos especializados eh los responsables sino que las responsabilidades y eso sí que me gustaría señalar el situar esas responsabilidades en todas las medidas haya o no procesos judiciales es lo que lo que a mí me interesa porque el que el que actúa el que te hostia o el que eh es para mí parecido responsable estar recibiendo órdenes en mi caso un cuerpo militar o sea que recibe órdenes que el que eh le ha ordenado que esas personas sí que pasen o sea sí que sean torturadas y el que todavía hoy no ha eh no ha dicho o no ha pasado eso esa etapa en la que ya no se pueda volver haya garantías de que no se vuelva a torturar o sea las responsabilidades todas el situarlas y el reconocerlas eso para mí es porque es garantía de no de que no vuelva a suceder si puedes en dos minutos lo siento bueno entraré también en el tema de categorización de víctimas como ha dicho Laura el estado peruano no deja que las personas que se alzaron en armas eh quepan en la categoría de víctimas y y según mi trabajo de campo uno de los aspectos precisamente que quisieron resaltar no os veo uno de los aspectos que ellas me quisieron resaltar fue precisamente su carácter también de víctimas y dedicaron muchísimo tiempo eh a explicarme a denunciar las torturas las violaciones y los embarazos producto de la tortura y bueno etcétera etcétera eh ya que también veían como un poco la la investigación también como un instrumento de que eso se pudiera denunciar de darle voz de visibilización o denuncia y lo que me has preguntado de los roles si hay desviaciones de que percepción y que como organización interna hay eh es un poco diferente lo que me ha llegado de de las personas que integraron Sendero y de las personas que integraron el MRTA el discurso de las personas que integraron Sendero es manifiestamente compacto homogéneo y muy poco autocrítico pero obviamente existen fisuras en el discurso y por ejemplo Rosa y como para ejemplificar un poco también lo que se daba me explicaba que para su pareja que era compañero en el partido y pareja la revolución que empezaba en la calle no no terminaba en la casa me parece bastante gráfico bastantes de ellas sobre todo del MRTA me explicaron que sus compañeros camaradas y parejas los roles de género y las tareas generizadas no no habían cambiado es decir las tareas en casa eran como que se entendía bueno sexuadas ¿no? que digamos y bueno y eso es así sintético bueno fin no no no